En pleno centro de Caracas y a la intemperie, un grupo de familias damnificadas por los efectos de distintos episodios de lluvia, sigue a la espera de la entrega de una vivienda o del traslado a un refugio. Pasan día y noche en una acera con la esperanza de tener una casa digna en esta nación petrolera, como hace un tiempo se les había prometido. Osmari Hernández nos amplía la información. Alrededor de 40 familias que perdieron sus viviendas como consecuencia de intensas lluvias en Caracas, se encuentran ahora viviendo en este lugar. En la avenida Lecuna, ubicada en el centro de Caracas, se encuentran ahora realizando trámites con la esperanza de obtener una vivienda digna. Entre el agotamiento y la desesperanza, estas personas esperan por una casa o el traslado a un refugio. Fueron desalojadas de un edificio a medio construir que habían invadido y ahora residen en una acera. La patria prácticamente se ha acabado, miren la situación que nos encontramos y no, ni siquiera ni el presidente Nicolás Maduro ha dado la cara con respecto a este caso. Como no está Chávez, ya este otro sistema que no anda como queremos los venezolanos vivir bien. Iris Castro se considera defensora de la llamada revolución bolivariana en un 100%. Se inscribió en la misión vivienda, un programa social del gobierno que adjudica casas o apartamentos. Dice que hace cinco años la contactaron. Me llamaron de Miraflora para darme mi casa y todavía estoy esperando. La espera de al menos tres años en promedio se siente larga en la intemperie donde hacen vida día y noche. Ustedes, los que manejan el gobierno, están cómodos, tranquilitos ahorita, viven tranquilos. ¿Quiénes los puso ahí? El pueblo. ¿Quiénes los pusieron ahí? Nosotros. Ahora nosotros necesitamos de ustedes. Estamos en la calle, de se cuenta. Abra los ojos, presidente, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Como estamos nosotros, están muchos venezolanos más pasando necesidad en la calle, pasando frío, pasando hambre. Un llamado que recibió una respuesta del ministro de Vivienda y Hábitat. En todos los estados está el órgano estadal de vivienda, donde nosotros podemos incluirlos de manera organizada, de manera planificada. Pero con violencia nosotros no trabajamos. El ministro dijo que este junio todavía hay mil personas en refugios a la espera de casas que están en construcción. El gobierno estimó en 2011 el déficit habitacional en tres millones de viviendas, ante lo cual creó la llamada Misión Vivienda. La Cámara Inmobiliaria de Caracas estima que al cierre de 2013, ese déficit se ubicó en 2 millones 700 mil. El Ejecutivo se ha comprometido a satisfacer de aquí a 2019 todas las necesidades de casas en el país. Para CNN, Osmary Hernández. Caracas. Caracas. Caracas.